Puedo que te digan tus amigas que muy mal la estoy pasando desde aquella tu partida Que no hay vuel, paso llorando que no salgo ni a la esquina Por temor a no encontrarte que mi vida es un fracaso Puedo que te digan que he guardado todas tus fotografías Ya me aferro como un loco a la esperanza que algún día te despierta recordando Que a pesar de mis errores tuvimos hermosos días Puede también, probable que te cuente en que frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte Que no soy nada discreta y cuando alguien te menciona No sé quedarme callada y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío, fue mía Yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas mientras le cantaba canciones bonitas Yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día También es probable que te cuenten que frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte Que no soy nada discreta y cuando alguien te menciona No sé quedarme callada y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío, fue mía Yo, yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas mientras le cantaba canciones bonitas Yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día Yo no supe lo que tenía